¡Suscríbete al canal! 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 Sobre 10, Julián Navalón, hay penal para Aguilar de la Navarra, GOOOOOOOL, 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 que muerdí, gol de tiro penal al ángulo izquierdo del arquero Pablo Bustamante. Tiene 42 minutos de este primer tiempo, se salvó Alberti, se salvó Alberti. Último del partido, quinto para Acción Juvenil, va a ir desde el sector izquierdo Marcos Tiago Medriles, el hombre de Formosa. Ahí va el once de Juvenil, pelota que va al segundo palo. Andi beat half. Gol. El sapo. Gol. 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 1 croc 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 crocfr sapito del sole atacan ai rigo del sole ataca juvenil. ataca juvenil. gol! 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 gol de Juuli! 13 minutos Justo de esta segunda etapa otra vez, otra vez, otra vez, usted lo enganchó cortado el gol, se lo cuento, gol de Nicolás del Sole, ¿por qué? ¿por qué? porque es el goleador, ¿por qué estábamos afuera? El otro otro quedó más quedando en medio para Mainero, juega para el Sole, ataca Juvenil, pelota para Mainero, ataca Juvenil, no, le cobraron posición adelantada a Mainero. Nada que ver. Flores, presionado por el país, pintando por López, van Flores, no puede, permisa Flores, agarrados de López, López y la pilota, desacruciado para el ritmo, no van a poder mirarlo. ¡López! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! La verdad muy contento Una felicidad enorme el sacrificio Dentro de este año de campeonato Así que bien merecido tenemos ¡Vamos! ¡Vamos para ser campeón! ¡Vamos! 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 Por todo lo hecho Por el sacrificio, por el esfuerzo Gracias a Dios se pudo dar ¿Cómo viste el partido? Como una final Se jugó lo que se pudo, se jugó Y cuando hubo que apelar a otras cosas Se apeló a otras cosas Gracias Esto es lo más lindo del mundo Una satisfacción grandísima Saber que dejamos todo En cada entrenamiento y que al final se nos de Algo que no tiene explicación Algo Rapito, algo para la gente Que están mirando acá No, esto no tiene explicación La verdad que bueno Que... Te lo demuestra día a día el hincha La pasamos mal durante el regional Y eso se agradece Siempre Siempre Ellos se lo merecen Mi familia que me acompaña Siempre Se la dedica a ellos Y a mi viejo que me acompaña Y a todos los ángeles Y a mi viejo que se le puede decir a la gente en este momento Es una locura Esto es para todos los que no creían en nosotros Para toda la gente que habló que no los quería Acá está Acción Juvenil Campeón, papá Gracias, hermano. Esto es la gente. Esto, esto, esto es Acción Juvenil. A la gente que se le puede decir ahora. Agradecerle por seguirnos siempre. Desde el primer minuto nos bancaron. Bueno, esto es de todos ellos, no esto. Y muchas gracias a todos, a ustedes también. Alegría, felicidad, sacrificio. No puedo hablar. La verdad que hemos... Hace muchísimo lo venimos armando esto. Y bueno, gracias a Dios hoy se nos dio una felicidad. La verdad no tiene nombre para mí. Feliz poder hacer con toda esta gente. Felicidades. Bocha, ¿a quién le dedicamos este triunfo? Se lo dedico principalmente a toda la gente que siempre nos dice la aguante. Y a mi familia, a mi mamá, a mi abuelo. También estaba ahí rentándome, siempre, desde chiquito me acompañó. Y la verdad que esto siempre fue un sueño para mí. Se me dieron los ojos lágrimas. Nací acá, me voy a morir acá. Y esto es un logro que lo sabré toda mi vida y hoy se nos dio. Así que hay que petejar, no más. Belén, ¿qué se sintió, bueno, estar al mando de este gran clásico? Y la verdad que es una gran responsabilidad y al mismo tiempo un orgullo de pertenecer a la Asociación Río Guardense de Árbitro del Fútbol, que es quien nos representa. Y nada, que haya salido todo como deseábamos, que sea una fiesta, que salga todo en paz, porque se está yendo toda la hinchada y los jugadores están todos en tranquilidad. Y eso es para nosotros lo mejor. En algún punto va a haber pasado desapercibido, que sea toda la fiesta de los jugadores y no nuestra. ¿Cómo has vivido junto a tus compañeros este partido? Bien, la verdad que el hecho de tener compañeros que me hayan apoyado tanto. Es mi primer final y la verdad que estoy muy feliz que haya salido todo también. Y contenta de que sean ellos mis asistentes en este partido. ¿Cómo sigue Belén Beviloc o Adérenmás? Ni idea. Gracias. ¿Y cómo viviste esta final? Bueno, es lo que estábamos esperando. Creo realmente, este me parece a mí, que es el partido histórico. Creo que ha sido histórico esto, porque muy rara vez una ciudad traslada 1.200, 1.300 hinchas. Como había hoy de General Deza, no había 2.000 personas en la tribuna. Pero General Deza y trasladó 2.200 personas. Y bueno, esto para nosotros es increíble. Bueno, ¿a quién le dedicamos el triunfo, Rudy? A todos, a todos. A los jugadores, al cuerpo técnico, a Gustavo, a Raúl, a Martín, a Agustín, que trabajan en forma incansable. Los dirigentes han trabajado muchísimo para lograr esto. Entonces, creo que es fruto de muchos acuerdos. Estoy muy emocionado porque creo que puede ser para el deporte en general Deza en general. Para el deporte puede ser un hoy y empieza otra etapa, que es importante para el club también. Para todos. Me parece que sí. Bueno, creo que agradecerle, creo que nos acompañó partido tras partido. Y bueno, creo que en la última fecha les pudimos demostrar que hoy podemos salir campeón. ¿Soneaba mucho por este momento? Bueno, sí, creo que sí. Me tocó perder una final en mi pueblo. Creo que vine a Acción Juvenil para esto. Y bueno, ahora vamos a pelear al regional. ¿Tienes más el cariño de esta gente? No, la verdad que no. Pero bueno, ya en el regional me lo hicieron sentir y hoy otra vez. Así que estoy agradecido. ¿Qué le siente hoy? ¿Qué le siente hoy? Ah, una felicidad enorme. Vine para esto, para salir campeón y bueno, por suerte se pudo dar. ¿Te querés hacer acción? ¿Te querés sacar de acción? Sí, ahora tengo que hablar con el vigente, pero más seguro que sí. No, gracias. Franco Morra, Intendente de General Deza. ¿Qué significa este triunfo de Acción Juvenil para vos y para todos, General Deza? Bueno, la verdad que es una gran felicidad. Recién lo compartí con el presidente de Estudiantes. A quien le agradezco que nos haya prestado las instalaciones. Agradezco a la Liga por la opción de poder jugarlo acá. La verdad que, como saben, fue una semana de muchos nervios. El hincha de Acción Juvenil lo vivíamos con. Fui a participar en la Liga acompañando a las autoridades. Nos preocupaba mucho todo lo que tiene que ver con este partido, porque era una final y porque veníamos de encontrarnos dos equipos, claramente, que habían llegado con buenas herramientas a su puntaje. Así que es una enorme alegría, felicidad absoluta ver tanta gente de General Deza que es, la verdad que sé que lo viví desde la tribuna, lo han disfrutado mucho. Excelente el comportamiento. A quienes no pudieron venir, obviamente, me imagino, celebrando allá en nuestra ciudad, esperando la llegada del equipo. Bueno, el fútbol lunes, ¿no? Y creo que hoy lo queda de manifiesto. General Deza está unido. ¿Como municipios, algún reconocimiento al club? Seguramente que sí, en la semana lo vamos a hacer, una vez que los chicos terminen de festejar. Lo vamos a recibir en el municipio para destacar, en primer lugar, la dirigencia, el cuerpo técnico. La verdad que tenemos un club, como todas las instituciones de nuestra ciudad, que están a la altura de las circunstancias, ¿no? Y eso hoy lo demuestran con resultados, pero lo vemos todos los días. Lo vemos con la enseñanza de nuestros hijos, lo vemos con la inclusión, lo vemos con la posibilidad de que jueguen todos en las inferiores con A y el A y el B. La verdad que es una alegría enorme. Bueno, es de esa, ¿no? Y cuando recién se decía, vamos de esa, vamos de esa, es de esa. Es de esa, obviamente que lo llevamos en el corazón y qué bueno que hoy podamos celebrarlo. Gracias a ustedes por todo. Gracias, chicos.